hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos de lo que ha dicho la dirigente o la aspirante a ser presidente del país del sasor órzano que ha enviado un mensaje contundente a todos los venezolanos yo quiero que usted le preste atención a lo que ha dicho del sasor órzano y ya volvemos yo creo en una venezuela donde hay la producción nacional yo creo en una venezuela donde la clave está en nuestro trabajo y gane un sueldo digno que pueda llevar a su casa y pueda comprar lo que le dé la gana en esta tierra tenemos hombres y mujeres dispuestos a sacar a nuestro país adelante esa es la nación con la que yo sueño porque lo que he recibido desde que llegué son abrazos de cariño y de esperanza de maestras de funcionarios de médicos enfermeras de que no se rinden y que siguen aquí echándole pichón y que saben que así como las mujeres hemos parido a nuestros hijos y que así como las mujeres a pesar de la adversidad seguimos echando a nuestros chichas para adelante bien como le parece la ex diputada del sasor órzano creó una un mensaje un mensaje reflexivo para el país del sasor órzano quien es presidenta del partido político encuentro ciudadano ha instado a todos los venezolanos a trabajar por la libertad del país al final te voy a hacer una aclaratoria de esto así que quédate hasta el final porque yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo yo creo en una venezuela donde haya producción nacional dijo ella en el audio yo también creo pero de hecho no es cuestión de creer es cuestión de hacer posible hago un paréntesis recuerden que cuando antes de que Chávez llegara al poder en venezuela se encontraba semillas hay un instituto que es el que se encarga del manejo de las semillas del país y ese instituto era un instituto privatizado donde las personas iban o los agricultores iban y compraban las semillas lo mismo había una empresa que se encargaba de importar todo lo que se necesita para las bolsas para el empaquetado sellado y demás tanto en bolsas plásticas como en aluminio y todo esto lo manejaba un sector privado cuando Hugo Chávez llegó al poder expropió todo esto se agarró el control lo privatizó lo hizo perdón oficial lo agarró del gobierno lo agarró el estado votaron a todo el personal y a partir de ahora desde ese momento que agarró el sambo de sabaneta esas dos instituciones cuando usted iba a comprar semillas tenía que pagarle una vaca o sea un soborno al general o al coronel que manejaba eso y tenía que pagarle un soborno a uno de los que estaban allí empleados para que ellos lo ayudaran a meter a usted en una lista para que le apartaran las semillas porque dejaron de llegar las semillas bien ese caso le pasó a la polar pues no conseguían semillas para el maíz todas estas cosas para empaquetar la harina pan producto de que cuando se iba a buscar el plástico ya no había plástico pero qué curioso Venezuela tenía contacto con China y China es bueno para exportar plástico qué pasaba algún tipo de corrupción usted iba a comprar plástico para hacer sus bolsas tenía que bajarse de la mula con el coronel o el capitán que estaba al frente allí de ese organismo de esa institución y así empezó a fallar el país por eso usted ve Venezuela ya no tiene semillas ya casi nadie siembra porque no hay para sostener la agricultura aún así Maduro pues se atrevió a a violar la constitución y a dar unas hectáreas a los iraníes que todavía no han empezado a sembrar vale por cierto retomo la idea de Solorzano y sigue diciendo en un país donde la clave esté en nuestro trabajo y que la gente gane un sueldo digno que pueda llevar a su casa en esta tierra tenemos hombres y mujeres dispuestos a sacar a nuestro país hacia adelante esa es la nación con la que yo sueño bien qué está haciendo Delsa Solorzano acá en marketing ella está captando lo que se conoce como captar la atención en otro término de marketing es enfocar el dolor cuál es el dolor de los venezolanos tenemos necesidad de plata queremos plata queremos trabajar no hay cómo producir el país está mal no hay producción y ella habla y se enfoca en ese punto yo creo que la situación aquí debe ir un poquito más allá de lo que estamos pensando ¿por qué razón? porque resulta pasa y acontece de que nosotros tenemos que tener bien claros y eso hay que tenerlo bien claro que la única manera en que este país va a echar hacia adelante es saliendo radicalmente del chavismo y aquí es donde viene mi pregunta ¿por qué? ella siendo parte de la asamblea nacional cuando era miembro de la asamblea nacional porque ella nunca propuso el cambio de los rectores del consejo nacional electoral cuando ya ella sabía que ellos se habían ido que ellos ya estaban de irse que ellos ya se les había vencido el plazo nunca llamaron a los postulados nunca se hicieron las revisiones hasta que el TSJ de Michael Moreno decidió por órdenes de Maduro escoger al CNE actual eso es para mencionar solamente ese temita porque que la vimos caminando por las calles y llamando a adeptos para hacer un mitin para esas marchas que fueron infructuosas que no llegaron a nada si la vimos si, si caminó si se movió pero realmente yo creo que el papel de ella como como asambleísta como diputada debería ir más allá debió haber ido más allá a hacer llamados contundentes ahora quiere ser presidente porque siendo presidente recuerda que no potiza la palabra presidenta porque para ese cargo no existe el feminismo este ella quiere ser presidente para siendo presidente poder enfocarse a sacar el problema a resolver el problema de los ciudadanos como mencionando cuál es el dolor pero no nos da una solución hace días también yo les compartí un audio de ella donde ella hablaba de que ella le estaba prestando a la oposición la solución al problema para salir de Maduro hasta el momento no tenemos conocimiento de cuál es el plan que ella nos iba a prestar a todos los opositores para salir de Maduro nosotros tenemos ingenio y bueno nosotros decimos por ingenio la única manera de sacar a Maduro es salir a las calles irnos a Caracas que haya otro Caracaso que se bajen los cerros que pase lo que tenga que pasar conseguir herramientas nos vamos a mirar flores y bueno damos dosis de paz 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 y si acabó el asunto acababa el perro acabó la rabia o aplicar lo que se aplicó el 23 de enero cuando la salida de Marcos Pérez Jiménez que fue una salida estratégica pero también fue decisiva y contundente porque la gente no salió a guavinear la gente no salió a marchar la gente a veces piensa que el 23 de enero solamente las multitudes salieron a caminar no 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 léanse la historia completica léanse la historia completica la gente salió contundentemente a darle chumbimba directamente a los ministros de Marcos Pérez Jiménez cuando se bajaron cuatro mire todo el mundo empezó a correr las ratas abandonaron el barco y sacaron a Marcos Pérez Jiménez la gente en la seguridad nacional se bajaron unos cinco o seis de seguridad nacional y se acabó el asunto eso en todo el país todo el mundo empezó a correr a dejar el pelero porque fue contundente Venezuela necesita una salida contundente lamentablemente a alto costos pero es contundente no marchita a tomarse hacer selfies con estrellas no marchita donde decimos hermanos venezolanos venimos porque tenemos el deseo de salir de maduro no 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 ya eso ya todo el mundo lo sabe ya ese mensaje ese cuento ese discurso ya denos soluciones no nos mencione el problema ya todo el mundo sabe el problema se levanta con el problema vive con el problema prende el televisor escucha el problema a los seguidores del programa todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela pero lo que queremos es soluciones entonces ella dice que su sueño es que todo el mundo coma y que haya producción nacional mira yo creo que no es el sueño el sueño solo de ella yo creo que el sueño es de todos los venezolanos inclusive los que están fuera del país yo conozco muchos que saben que esto se arregla y se regresan miren de isofacto cayendo Nicolás así no se haya arreglado así no se haya arreglado sacando a Nicolás y a su gente yo estoy seguro que una gran cantidad de esos 8 millones de venezolanos que están fuera del país me atrevo a decir que la mitad o un poquito más de la mitad se regresan de inmediato algunos que están bien ubicados que están bien bien situados que están ganando bien sé que no se van a venir pero los que sí están ganando bien los que los que están sufriendo los que todavía tienen que tener tres trabajos para poder pagar un alquiler en Estados Unidos en Chile en cualquier país ellos sí se van a regresar de una entonces Delsa Solorza no nos advierte que ella quiere su sueño es ese que haya producción en el país y haya producción nacional yo pregunto Delsa usted tiene un asesor para los mitin políticos usted tiene quien la asesore porque la están asesorando mal la están asesorando mal porque usted no un candidato que quiera ganar no puede solo mostrar el dolor tiene que dar soluciones y si usted no da soluciones y si no ofrece soluciones y si no trae un proyecto con soluciones ¿sabe qué? no se vista que no va solamente estoy hablando del discurso no te estoy hablando del hecho de que muchas personas no confiamos en usted primero porque usted fue la chupa medias de Juan Guaidó usted lambía el piso por donde él caminaba y esos extremos no son buenos usted le apoyó sinvergüenzuras y le apoyó muchas cosas segundo porque según la periodista Patricia Poleo y otros periodistas usted también estuvo metida en los casos de Monómeros usted también recibió platica por ahí de Sidgo de las juntas A-Hoc usted también se llevó su guardado como lo hizo Guevara y como lo han hecho otros personeros que trabajaban para Guaidó tenían derecho a su tajada entonces yo no confío en usted y yo creo que como yo hay muchos que tampoco confiamos en usted puede hablar bonito pero yo le repito el mensaje está mal dado te voy a pedir una cosa si usted quiere de verdad llegarle al corazón de las personas señora Delsa leas el libro de véndele a la mente y no a la gente para que tenga una idea de qué es lo que usted tiene que hablar en sus discursos ok o aprendale a María Corina que María Corina le lleva un buen terreno en cuanto a eso ahora si me despido señoras y señores dime qué piensas al respecto regálame un like como siempre comparte esta noticia en las redes sociales y dime qué piensas tú de Delsa Solórzano la vez posible tú crees que sí que no te convence no te convence tú crees que ya es más de lo mismo crees que es distinta tú puedes diferir de lo que yo digo tranquilamente déjamelo en la caja de comentarios que me encantaría leerte ok dedito arriba y recuerda visitar mi página web autodidactamillonarios.com o filósofos777.com bendiciones gracias que ya estáis si no te vengan a la caja